Santiago, lo que te decía, casos donde uno dice tengo un departamento, vale tanto, pero cuando lo van a vender pasan varios meses, no se mueve y después tienen que hacer un ajuste fuerte de precios. Porque es muy interesante que es la primera vez en toda la historia argentina que se acumuló oferta de propiedades sin venderse de forma totalmente descontrolada y llegaste a tener que ahora está bajando la oferta de propiedades en venta por primera vez en cinco años, pero hasta hace pocos meses llegaste a un pico máximo de más de 160.000 propiedades en venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 160.000 repito, en un momento que tenías 3.000 ventas por mes. Nunca ese ratio había sido tan abierto. En consecuencia, cuando uno ve un estudio internacional que compara Lima, Perú o no sé, Santa Cruz de la Sierra Bolivia con Buenos Aires, el dato que están tomando de Buenos Aires son de valores de lista, es decir, los que piden los propietarios que eso es relevante para ver el mercado de Santa Cruz, es relevante para ver el mercado de Lima, pero no es relevante para el mercado de Buenos Aires. ¿Por qué? Por lo que dije recién, si menos del 2% de la oferta se va a absorber en un mes, lo que piden los propietarios no me dice absolutamente nada, lo que piden en promedio y cómo se mueve ese promedio. Es una información muy, pero muy sesgada, que no había pasado nunca esto. Y efectivamente en la negociación entre el propietario y el vendedor y el que quiere comprar, ¿hay un ajuste que se concreta? No tanto, nosotros medimos el porcentaje de negociación. El porcentaje de negociación es precio de cierre promedio contra valor de lista promedio de lo vendido. Entonces acá no tenés todos los valores de lista y este valor de negociación pasó del 5% histórico al 10% hace un par de años y ahora está en 7%. Pero sin embargo, vos tenés barrios, por ejemplo, Flores, donde el promedio de los valores de lista versus el promedio de los precios de cierre de todos los valores de lista, esto es 25%. Entonces me decís, che, pero ¿cómo? Me está diciendo la negociación es 7%. Sí, la negociación es 7%, pero 7% sobre el valor de lista de lo que se vende y las ventas. Pero si yo tomo todo el promedio de los valores de lista de Flores, me da 25%. Es un ejemplo promedio de capital. Y después, el mejor barrio, o sea, el que menos diferencia tiene de lo que se publica y lo que se cierra es Villa Urquiza, que es 11%. Entonces, un mercado saludable es Villa Urquiza, 11% entre lo que piden los propietarios en promedio y lo que pagan los demandantes en promedio. Con una negociación, ahí es un poquito menos, pero 6-7%. ¿Se ajusta más en qué propiedades? ¿En las propiedades de menor valor, clase media para abajo? Las propiedades grandes en barrios de Corredor Oeste y Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron muy, muy castigadas. Las propiedades grandes en barrios de más poder adquisitivo, por primera vez también se cambió la curva, porque vos históricamente tenías, cuanto más grande era la propiedad, menos valía el metro cuadrado de la propiedad. Hoy en Villa Urquiza eso es una U. O sea, hay propiedades de 120 metros que el metro cuadrado vale más que en propiedades de 100, el metro, o sea, la propiedad vale proporcionalmente mucho más. Y eso no había pasado nunca tampoco, ¿por qué? Porque son más de 10 años de que se hayan construido monoambientes, dos ambientes, departamentos muy chiquititos, cuando la poca demanda que hay, que son esos 2.500 tipos que están comprando una propiedad, esa demanda es para vivienda de una familia. Entonces eso requiere un 4 o 5 ambientes. Te hago muy breve última pregunta respecto a los alquileres. Si vos decís que hay 160.000 propiedades en venta, yo no puedo creer que estén todas las propiedades sin alquiler. Digamos, hay muchos que dicen... Yo tampoco lo puedo creer. En realidad no hay tan poca oferta de alquileres, lo que pasa es que se hace todo informal. O efectivamente hay una retracción muy grande de la oferta de alquileres. Para que te des una idea, nosotros, por ejemplo, en De Inmobiliarios no hacemos alquileres. Sí. Y muchas inmobiliarias buenas no hacen alquileres para no meterse en un potencial quilombo con dos fuerzas que tienen mucho poder, que están representadas por organizaciones y qué sé yo. Entonces tenés inmobiliarias que no hacen alquileres. La oferta está en mínimo histórico, la oferta real, que incluye todo lo informal. Cuando vos te metés en recoleta, ves que más de la mitad de la oferta de alquileres está dolarizada, lo cual es ilegal. Entonces, más de la mitad de la oferta es ilegal, pero sin embargo, la oferta total está en mínimos históricos. Y también está en mínimos históricos la cantidad de profesionales que se dedican a los alquileres. Entonces esto es raro. Muy interesante. Santiago, gracias. Muchas gracias a ustedes.